¿Te gusta el tenis? Sí, me gusta mucho el tenis y además lo practico. ¿Lo practicas? ¿Algún jugador que tengas una preferencia especial? Hombre, yo he dos jugadores básicos. Nadal porque es un jugador que a parte de la gente es gay, pues un jugador que tiene por el empujo que pone y las ganas que pone, y Federer porque es un jugador que puede ser. Son dos jugadores que yo siempre quiero partiendo y tento de ver. En el Open Bank Sabal no están ni Nadal ni Federer este año. ¿Te atreves a hacer algún pronóstico? Hombre, a mí me gustaría ganar a un jugador de aquí, ¿no? Y cuando hablo de aquí, pues previsto que fuera el jugador de aquí, o Fernando Ferreros, que también está jugando muy bien. Somos jugadores que también, de buena manera, pues tienen una buena relación. Me gustaría que entre ellos, cantar al pueblo. Esta es la final. Ya para acabar, ¿qué pasará el próximo miércoles en el Camp Nou? Pues yo creo, sinceramente, y no lo digo por decir, yo creo que el Barça ha de dar una vuelta a esta eliminatoria, porque aunque ganó, los italianos ganaron 3 a 1, a mí prácticamente no me gustaron. Me gustaron muy poco, ¿no? Muy defensivos, y creo que el último cuarto de hora, el primer cuarto de hora del partido, fueron, francamente, malos por parte de ellos. Moltes gracias.